Y yo quisiera no llorar pero no puedo más con esta soledad Es un cuchillo que se entierra y no me deja respirar Es este frío que congela ya los restos de este pobre corazón Y es tu ausencia la que me ha hecho alucinar tu voz Es mi cordura disolviéndose en mis manos Y mi razón que ahora parece hecha a pedazos Es el motivo de encontrarme hoy cantando esta canción ¿Por qué duele, duele aceptar que ya no estás aquí? ¿Por qué duele, duele al saber que todo lo perdí? ¿Por qué duele entender que ya no sientas nada más por mí? ¿Por qué duele? ¿Por qué duele? Sobre estas horas caminando lento por mi habitación Y el segundero del reloj haciendo eterno este dolor Y son los ecos del pasado recordándome de todo lo que fue Las cicatrices de tus besos que quedaron en mi piel Es mi cordura disolviéndose en mis manos Y mil te amos guardados en el cajón Es el tener y no tenerte Es el adiós, no quiero verte Es el villano en esta historia de amor ¿Por qué duele, duele aceptar que ya no estás aquí? ¿Por qué duele, duele al saber que todo lo perdí? ¿Por qué duele entender que ya no sientas nada más por mí? ¿Por qué duele, duele aceptar que ya no estás aquí? ¿Por qué duele, duele al saber que todo lo perdí? ¿Por qué duele entender que ya no sientas nada más por mí? ¿Por qué duele, duele? ¿Por qué duele, duele, duele al saber que ya noного? ¿Por qué duele, duele, duele al tener queomic en mi piel?